Soy corredor de montaña, ultramaratonista. Ultramaratonismo es aquello que corremos una distancia más larga que un maratón, o sea que 42 kilómetros y 125 metros. José Miguel Martínez es un joven atleta ultramaratonista que ha representado en cuatro ocasiones a Nicaragua a nivel internacional en competencias de carreras de montaña. He dedicado los últimos dos años de mi vida a la pasión del deporte de montaña que en Nicaragua pues está siendo un poco reconocido, no vemos muchos corredores de montaña en este país, entonces pues las únicas dos carreras que hay en Nicaragua, una es en la isla de Metepe y la otra relativamente nueva en Chinandega. Tuve la ocasión del año pasado de ganar el primer lugar en los 50 kilómetros en Fuego y Agua, en la isla de Metepe, luego en octubre en Chinandega, Tierra Caliente, también los 50 kilómetros donde pude compartir y experimentar con grandes corredores de montaña de Centroamérica. Aunque ejerce el oficio de abogado y docente en leyes, sus proyecciones como atleta no han tenido límites. Pues en ocasiones hasta los mismos trabajadores del Poder Judicial he tenido que reprogramar juicios o reprogramar audiencias o hablo directamente con los jueces y les digo, miren, tengo que salir fuera del país a representar a Nicaragua una competencia y entonces ellos pues siempre han accedido dependiendo del caso y la circunstancia y de la necesidad y el tiempo relativo que existe para resolver un caso pues ellos acceden a reprogramarlo y de igual manera en los entrenos pues trato de terminar el trabajo rápido quizás a las 2, 3 de la tarde para poder ir a correr. Para entrenar hace falta tiempo físico, psicología y ejercitarse mucho por todo tipo de terrenos. Bueno, la preparación implica una disciplina total o sea, yo siempre he dicho que la gran diferencia entre los sueños y la realidad pues es la disciplina entonces eso implica levantarte en horas tempranas a las 3, 4 de la mañana para poder correr 2 horas, para poder correr 3 horas y siempre acompañarlo del trabajo pues porque no nos dedicamos 100% a correr montaña entonces implica pues una preparación física y psicológica y entonces corro quizás en los días de semana de 15 a 20 kilómetros diarios y los fines de semana pues ya trato de meterle un poco más de fondo. El último evento que tuve fue cruzar El Salvador donde jamás había exigido tanto a mi cuerpo fueron 361 kilómetros fueron 4 días y 3 noches sin dormir o sea, aguantando sol, lluvia, la altura que ya habíamos referido anteriormente. Los sueños se hacen posibles cuando se lucha constantemente. Bueno, decirles a todo el pueblo de Nicaragua de que pronto estaremos unos hermanos centroamericanos realizando el cruce de Nicaragua y que vamos a pasar por todos los departamentos y queremos su apoyo así como lo tuvimos en El Salvador yo no dudo, ¿verdad? que también el pueblo hermano de Nicaragua pues en cada departamento que vayamos llegando se nos sumen nuevos corredores para mandar el mensaje, ¿verdad? no es correr simplemente por hacerlo sino mandando un mensaje de que es súper cuando los sueños se pueden cumplir. para la revista de Sol a Sol Jacqueline Celedo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡66 en el 25 place!